Servicios informativos de Radio Chipiona Emisora Municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona ha acordado que la empresa municipal Caipionis se encargue de la limpieza general de las dependencias municipales y de los centros escolares públicos para que estén en perfecto estado al inicio del curso escolar 2013-2014. Con el objeto de llevar a cabo este plan intensivo de limpieza también ha sido aprobada la contratación de 15 peones de limpieza. En el último año las dependencias municipales se han ampliado con las instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones, la Piscina Municipal y el Centro de Interpretación del Camaleón. Además se están llevando a cabo tres limpiezas anuales a fondo de todas las dependencias y los cinco centros escolares públicos. Dado que no se cuenta con personal suficiente para acometer estas labores, es necesaria la contratación de personal temporal para acometer esta labor de limpieza, con lo que se ejecutaría un plan de empleo destinado a dar trabajo a personas pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social. El punto ha salido adelante con los votos a favor de Partido Popular e Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista. La Corporación Municipal también ha aprobado hoy con los votos a favor del Partido Popular y las abstenciones de Partido Socialista e Izquierda Unida el expediente de contratación, la modalidad de gestión indirecta y el pliego de cláusulas administrativas que regirá el servicio público de cafetería-restaurante en el edificio ubicado junto a la Inspección Técnica de Vehículos en el recinto del antiguo Mercado Central de Frutos. El alcalde de Chipino, los delegados de Educación y Servicios Municipales, visitaron ayer los centros escolares en los que en estos días se realizan trabajos de puesta a punto para el próximo curso escolar. En el Colegio Cristo de las Misericordias han sido detectadas y reparadas varias fugas de agua, principalmente en la zona de educación infantil. En este centro también ha sido remozada la cubierta del porche de entrada, además de las paredes contiguas que se encontraban muy deterioradas a causa de las humedades. Finalmente se ha actuado en la fachada principal donde existía una parte importante con peligro de desprendimiento. A todo ello hay que sumar que en estos momentos se realiza un repaso general de pintura. En el Colegio Príncipe Felipe, por su parte, se ha solventado un problema de atascos en los desagües del patio de infantil que además ha recibido un adecentamiento general. Ya solo falta que en los próximos días se lleve a cabo el plan de choque de limpieza general en todos los centros escolares públicos para lo que serán contratadas 15 personas. Desde el año pasado no se acumulan los trabajos de mantenimiento y reparación en los centros educativos ya que las delegaciones municipales de educación y servicios municipales han cambiado la planificación. De este modo, durante todo el curso escolar se llevan a cabo las labores de mantenimiento que no interfieren en el desarrollo de la actividad lectiva así como actuaciones de limpieza general en los periodos vacacionales. Así, cuando llega el verano, solo es necesario realizar aquellas intervenciones de más envergadura que es imposible realizar durante el curso. Todos los trabajos que se llevan a cabo en los centros escolares públicos han sido acordados y priorizados previamente con la dirección de los mismos. En disconformidad con la forma en la que se están realizando las contrataciones de la empresa municipal Caipionis, el Partido Socialista de Chipiona ha anunciado una serie de acciones, afirma, encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un puesto de trabajo que se pague con los impuestos de todos los ciudadanos de Chipiona. Entre ellas se encuentra la proposición de que los planes de empleo se desarrollen desde el Ayuntamiento con el control y participación de las distintas fuerzas sindicales control que no existe en la empresa municipal Caipionis así como con el control técnico correspondiente. Asimismo, solicitará que la evaluación social se realice por el personal que ya existe en el Ayuntamiento para estos fines y no por personas contratadas para ello con el fin de garantizar aún más la objetividad y la transparencia en las evaluaciones sociales. Ello se debe a que, según el Partido Socialista, ha recibido continuas llamadas de desempleados quejándose de la forma en la que se están realizando las contrataciones en la empresa municipal Caipionis. Los socialistas afirman que en el procedimiento prima el clientelismo político por encima de las bases de la selección y baremación social. El Partido Socialista subraya que está a favor de que hayan cuanto más planes de empleo mejor, pero no de que se usen como instrumento político. Izquierda Unida de Caipionis ha exigido que se mantenga el servicio de botiquines en todas las playas de Caipionis en el mes de agosto puesto que la afluencia de visitantes a nuestras playas ha sido y va a seguir siendo masiva. La formación no comparte que se recorten el servicio de protección y botiquín en playas de Chipiona, lo que demuestra que para el equipo de gobierno hay playas de primera y de segunda en las que quita la protección y el servicio de botiquín. De hecho, hay ciudadanos que han recogido y presentado firmas en el propio ayuntamiento en contra de esta decisión. Izquierda Unida entiende que ello va en contra de los intereses de los usuarios y del sector turístico en general y considera que poner un servicio de protección y botiquín a principios de julio y quitar a un agosto solo induce a pensar que una vez que se ha conseguido la Q de calidad se olvida de la calidad y se ha quedado solo con la Q. El concejal de Izquierda Unida, Pepe Mellado, ha indicado que el alcalde ha decidido que haya playas de primera y de segunda, una fórmula y una manera de trabajar que va en la sintonía de Rajoy. Ya se prepara la organización de la decimoctava edición de la carrera Cross Playa de Regla que este año se celebrará el próximo domingo 22 de septiembre. Este año se cumple también la decimotercera edición del Memorial Manuel Castaño Olli. Esta tradicional carrera se desarrolla íntegramente en el espacio natural de las playas de Chipiona entre las de Regla y Tres Piedras en un circuito de dos vueltas. Las bases contemplan categorías desde pañales, niños menores de cuatro años hasta los más veteranos y límite de edad. En total habrá 25 categorías entre ambos sexos ya que se pretende dar la máxima atención a todas las edades con el objetivo final del fomento de la participación. El Club Atletismo Chipiona y la Delegación Municipal de Deportes incluye esta prueba en el segundo circuito local de carreras, quinta prueba puntuable por categorías que concluirá con la carrera popular de la reyerta. Los interesados en participar pueden inscribirse online a través de clubatletismochipiona.blogspot.com e incluso el pago de la cuota teniendo como fecha límite el miércoles 18 de septiembre de 2013. Previsión del tiempo para mañana 33 grados de máxima mínima de 21 viento suroeste de 15 kilómetros hora para el domingo 31 de máxima mínima de 21 viento sur de 25 kilómetros hora coeficiente media noche 087 mediodía 080 plamar 610 6 y media y bajamar 12 2 y 12 26 farmacia de guardia domínguez aiza en la avenida de rota 157 mañana sábado sánchez castro en la avenida de madrid 44 y para el domingo martínez oriano en la avenida de rota 52 exposición de técnicas mixtas de Juan Manuel Arrua Barrena se encuentra en la sala de exposiciones del colectivo espacio vacío en la taberna Chusco y se puede visitar hasta el día 26 de agosto también se encuentra una exposición de este artista en la sala de exposiciones temporales del castillo hasta el día 29 de agosto óleos de María Alarcón hasta el 30 de agosto de 9 de la noche a 2 de la madrugada en taberna La Quedad vigésimo cuarto concurso de pandorgas a la antigua usanza martes 20 de agosto a la una y media de la tarde en la playa Cruz del Mar inscripciones en joyería Alfonso Calle Sacperal entrega de premios a las 10 y media de la noche en el patio cultural San Luis presentación de la novela Leyenda Urbana de Antonio Sánchez viernes 23 de agosto a las 7 y media de la tarde en el castillo Jesús Bienvenido en concierto viernes 23 de agosto a las 11 y media de la noche en Sala Picoco con motivo del 30 aniversario de Radio Chipiona venta de entradas en Picoco Radio Chipiona Bar Gloria y de moda precio 8 euros viernes culturales de Chipiona conferencia Cádiz y Chipiona en la historia de los ferrocarriles españoles a cargo de Miguel Cano López Luzzati presidente de la Asociación Española de Amigos del Ferrocarril viernes 23 de agosto a las 9 de la noche en el Salón de Plenos festival flamenco a beneficio de Addis viernes 23 de agosto a las 9 y media de la noche en el Colegio La Pachar actuación de José Mercé Manolo Cuevas Lourdes Torres Paco Candela y Gordo Prospin a la guitarra Diego El Morao Antonio Higuero y Curro Rosa séptimo festival de música Ciudad de Chipiona concierto de cuarteto de trombones Alceste sábado 24 de agosto a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur concierto de violín y piano a cargo de Alfonso Cuevas e Isaac de los Reyes domingo 25 de agosto a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur organiza Juventudes Musicales de Chipiona tercer concurso de Fandangos la final tendrá lugar el 24 de agosto en el Patio San Luis a las 10 de la noche organiza la peña cultural flamenca José Mercén